El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, durante su visita de trabajo a la provincia de Camagüey, se interesó de manera específica por la ejecución del Proyecto de Desarrollo Ganadero Prodegán, que beneficia a más de un centenar de bases productivas, incluye 13 cooperativas prestadoras de servicios y motiva la creación de centros de novillas para el cuidado de la hembra joven. Hasta la fecha, este proyecto ha facilitado la rehabilitación de 450 hectáreas de pastos y garantizará en pocos meses la reparación de 200 kilómetros de caminos por los que se transporta leche a la industria. Valdés Mesa también dialogó sobre la nueva estructura del gobierno a nivel provincial y en espacios municipales, destacando la importancia de elaborar documentos normativos que se ajusten a las realidades de cada territorio. Hay que trabajar en los reglamentos, hay que constituir nuevas entidades económicas, tenemos que dinamizar sin cometer errores, pero es importante ya que tanto el gobernador como las asambleas municipales puedan contar con las estructuras de los consejos de administración municipal. Posteriormente, el vicepresidente cubano visitó el mercado agropecuario La Trocha en la ciudad de Camagüey. Allí dialogó con el pueblo y señaló que aún se necesita mejorar en la conformación de fichas de costos adecuadas, garantizando precios que se correspondan cada vez más con la calidad de los productos. Seguidamente, valoró los niveles productivos de la empresa agroindustrial azucarera Panamá en el municipio de Vertientes. Se interesó por la situación actual del transporte y por estrategias para evitar el tiempo perdido en la industria. Allí deben producirse 23.000 toneladas de azúcar en 125 días de zafra. De la eficiencia con que se trabaje y el uso óptimo de los recursos dependerá mucho el éxito. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.